Luego de que se diera a conocer la información de un supuesto desfalco en el ayuntamiento del municipio de Pimentel, lo que hizo que las cuentas del Cabildo fueran supuestamente bloqueadas, el alcalde de la localidad dice que es falsa esta información. La Cámara de Cuentas no ha notado notificaciones de que no tienen los recursos bloqueados. El funcionario dijo que las irregularidades se deben a la falta de rendir informe ante la Cámara de Cuentas. Desmiente exista un desfalco. Aquí lo que ha pasado es que en este ayuntamiento hubo incumplimiento en llevar un informe trimestral allá a la Cámara de Cuentas del 2017, que no la llevó. ¿Quién no la llevó? ¿Cómo? ¿Quién no la llevó, según? ¿Quién era? ¿Quién no la llevó, según? La señora que yo comenté, la policía en ella, para que lo llevara un informe, no llevó los informes a la Cámara de Cuentas, los informes trimestrales y cada tres meses que tenían que llevarlo. En Cámaras, Dionisio Severino, Joana Torre, NTDL, su noticiero regional.